yo nunca he tenido pues esto a mí no me jodan porque yo no tengo iphone lo mejor es tener un saludo sabias palabras aquí el infiltrado del pima que perro ruso me quise meter de medio latro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Vamos! ¡A Madre de la coche hijo de la caracol! Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos ¡Ay, mano! ¡Cállelo, sal! ¡Cállelo, sal! ¡Cállelo, sal! ¡Cállelo, sal! ¡Cállelo, sal! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Bada Madre de la Siga! ¿Lo hace, papá? ¡Arriba! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, baja! ¡Vamos! hay una niña presente y 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 vamos vamos saca dorsal empuja más el culo aprieta culo qué perro calza planche mierda v ya duérmete huevón qué rico mano mierda se abrió huevón no jodas qué fue qué fue qué fue mano se durmió huevón sólo diré que samuel se pasa el de la mano te acabo tu guagas yo soy un hijo de puta mano siempre te pasa y te lo que quiero tu caso de idiota camúsculo y 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